Muy bueno, bien chicas, bien, no me trastabillas, no se caen, son de acá, de acá a Pocquín. ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! ¡José, José Vélez! ¡José, Vélez! ¡Ahí está, mira! ¡Mira abajo, está, ahí os va! ¡No, no, 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 no... ¡Listo, ¡Listo! Espera, eh, espera, interested, ponga, está. ¡Me me va a estar, está, está! ¡Me me va a estar, está, está!